Buscando Con tu frase más bella Para ti con amor Y no pude evitar Una lágrima Cayó por mi cara Y al abrir la ventana Se voló Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que No he podido olvidarla Dile Que de nada sirvió el adiós Otro amor El tiempo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Que hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Y te sigo amando chiquita Y pura peloteña Y la tarde se fue Y seguí en el balcón Quizá por soledad Quizá por emoción Y me puse a escribir Esta triste canción Que el viento Llevará Para ti con amor Viento Tú que puedes volar si la ves Dile que Dile que No he podido olvidarla Dile que De nada sirvió el adiós Otro amor Otro amor El tiempo ni distancia Que la quiero Mucho más que ayer Que hoy descubrí al ver su fotografía Yo nací para amarla Yo nací para amarla